Venía a pedirle el divorcio. Me llevaré por violencia. Eso es falso. Vamos a ver a tu hija que yo me voy al hospital. No. Vengo por otra cosa y ella me está saliendo con lo de la familia. Lo que no me diste a mí, lo quiere disfrutar tú con la otra persona que tienes. Yo le estoy diciendo la verdad y le estoy adelante de ella. Desde que me quedé embarazada dejé de trabajar por cuidar a tu hija. Venimos a la otra parte, no venimos a la de la niña. Impresentable. Vergozos. Juan exige el divorcio y dividir las propiedades del matrimonio. Pero de sus hijos no quiere ni hablar. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Don Juan y Doña Teresa, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso, caballero? Que yo venía a pedirle el divorcio. ¿Qué le pasó? Yo venía a pedirle el divorcio y para que solucionemos este problema porque ya no, 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 muchos años separados y... ¿Cuántos años? Si no me equivoco, 11. 11 años. ¿Hay hijos en esta relación? Sí. ¿Cuántos? Tres. ¿Qué edad tiene? La mayor de ir a andar como en los 33, 30. Ya. Y el como en los 28. ¿Cómo no sabes la edad de tus hijos? Eh... ¿Qué falta uno? Eh... Salió así, sin esperarlas, después de 15 años. Cuando nuestro segundo hijo tenía 15 años, nació la menor. ¿Cuánto dijo que llevaban 11 años separados? Yo diría que 12, de 2010. 12 años. O sea, sus dos primeros hijos ya eran bastante grandes, pero la última era bien chiquitita. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y se fijó en ese minuto pensión de alimentos, entonces, relación directa y regular respecto a su hija menor? Sí. Tengo todo al día. ¿Sí? Todo al día está. ¿Sí? Yo tengo problemas en que está al día, pero él me deposita dentro del mes cuando él se le da la gana, no cumple la fecha. ¿Cuánta es la pensión que tiene fijada? Hasta, mire, lo que pasa es que a través de los años, yo misma le he dicho, súbeme 10, 10, vamos hasta ahora, 160 mil pesos. ¿Y esto partió hace 12 años atrás, o no? Sí. Pues tienen que actualizar esa suma. Nunca se ha actualizado. Eso es súper importante, porque además que tengo un saldo a favor suyo, a favor suyo. La PC de alimentos, ¿alguien trajo el acuerdo acá? Porque se fija generalmente, no en una suma determinada, sino que en un porcentaje del ingreso mínimo remuneracional o de sueldos vitales o en alguna suma que permite la reajustabilidad. Y si fuera una suma en seco, una suma sola, hay que reajustarla de acuerdo al IPC. Bueno, en ese tiempo... Pero, señorita Valores, yo no vengo por esa parte, vengo por la parte del divorcio y ver de las casas. Pero, lamento explicarle que para ejecutar un divorcio, habiendo un hijo que tiene derecho a pensión de alimentos, es obligatorio, por ley, establecer la pensión de alimentos y regular la pensión de alimentos. Así que, aunque usted no lo quiera, si quiere divorcio, tiene que hablar sobre eso. Perfecto. Volviendo al tema, entonces. Lamentablemente, a mí se me traspapeló, ese documento no lo alcancé a buscar porque estoy con un problema muy difícil en mi casa. Mi hija mayor operada, ella tuvo una trocefalia cuando bebé y ahora se le tapó su válvula. Han dio días muy difíciles, lo cual la estoy cuidando a ella en mi casa y a su bebé. Entonces, ando con mi mente en cualquier lado y yo todo sola. Porque el mismo día que mi hija yo la iba a ir a visitar al hospital con mi yerno, él me fue a hacer show. ¿Show de qué? Él apareció a mi casa en la mañana, tipo 10 y media, el 13 de julio y yo lo hago pasar y venía con una cara ya desagradable, le ofrecí desayuno, no, le dije, vamos a ver a tu hija que yo me voy al hospital, no, anda a conocer a tu nieta que está arriba, no. Y yo le dije, oye, no es el momento de que yo vea papeles y pueda llegar a decir, te voy a firmar. ¿Y qué papeles quería que vieras? Porque él quiere vender dos propiedades, pero él me dijo hace más o menos un mes que él quería darme algo para que yo le firmara, algo. ¿Qué es eso? Eso es falso porque la señorita, la que estaba haciendo los papeles de la inmobiliaria, y hemos quedado que a ella quería que fuera a firmar los papeles para vender, que estuviéramos de acuerdo, y yo darle la mitad a ella. ¿Nunca me dijo eso, señorita Carmen Gloria? Eso está estipulado allá en el papel que se hizo, que ahí hay una copia, si no me equivoco. A mí nunca me dijiste eso tú, nunca, porque yo le dije, sé honesto conmigo, dime las cosas. Disculpe, ese día que yo fui, de verdad, yo viajo del Tao, viajo acá, me levanto a las 5 de la mañana porque vivo en una parte del campo, y me pego el sacrificio de venir para acá, y resulta que, no, care trasnochao, claro. Antes yo tomaba, yo tomaba, yo tomaba, fumaba, fumaba, las tenía todas, y ahora, ahora yo le estoy diciendo la verdad, y le estoy adelante de ella, por eso la traje, y por eso la traje acá. Nunca, porque me aburrí, me aburrí, me aburrí de, ahí están las notificaciones de carabineros también. Yo no soy tu propiedad, la traje. Entonces, ¿cómo? Yo no soy objeto, me dijo ese día, tú me firmas, yo te doy algo, ¿cómo? La plata te ha cambiado tanto. Y yo le dije, ¿y para qué querés tu plata? Porque quiero viajar, comprarme una propiedad. Ah, le dije yo, lo que no me diste a mí, lo querés disfrutar tú con la otra persona que tienes, y me dijo, te voy a demandar por régimen de visita, y no te voy a dar la plata, me dijo. O sea, la pensión de la niña. Enojado. Entonces, yo ya me iba al hospital, y yo le dije, ándate. Pues mal, en el sentido de que de esa parte yo no vengo. Ándate. Yo tengo todo al día, pues señorita, me dieron mis 10%, me lo dieron legal, y si yo estuviera con mentira, y si yo estuviera con mentira, no puedo tener una de estas, mis papeles están al día, tengo todo cancelado. Nadie te está diciendo lo contrario, nadie. Yo vengo por otra cosa, y ella me está saliendo con lo de la familia. Pero mire, si todo tiene relación. Yo le, me dijo ese día, yo te voy a dar algo a mis hijos mayores. Yo le dije, eso no es el tema. El problema es que nosotros tenemos que solucionar esto entre los dos. No divorcio. Es el tema que usted dice, por el que vino. ¿Cierto? Correcto. En nuestro país, en nuestra legislación, existen tres tipos de divorcio. Divorcio unilateral, que es cuando no hay acuerdo entre los cónyuges para divorciarse, y solo uno quiere divorciarse y el otro se rehúsa. Cuando no hay acuerdo, yo interpongo una demanda de divorcio. Se tiene que iniciar por demanda. Perfecto. Solo yo, por eso es unilateral. Donde demando al otro cónyuge de divorcio. Y la ley exige que lleven de separación, de hecho, a lo menos tres años desde el cese de convivencia para poder iniciar este proceso. Segundo tipo. Voy a dejar para el final el que le toco ya a usted. El divorcio sanción o divorcio culposo. Este también se interpone por demanda por haber infringido alguna de las obligaciones que impone el matrimonio. En los casos de violencia intrafamiliar, en los casos que atentan contra la vida del otro en forma grave, y en algunos casos que establece nuestra legislación. La gran diferencia con cualquiera de los otros tipos es que acá debo probar esa falta grave a las obligaciones del matrimonio, y además no tiene plazo. Por la gravedad. ¿Eso lo hizo, señorita Carmen Gloria? Por la gravedad de los hechos. Yo me separé por violencia. No, no, no. Una cosa es la separación. Ahí estamos hablando de divorcio. Ah, ya. El divorcio. Tiene que haber una sentencia, y en ese no hay, por violencia intrafamiliar, por ejemplo, sería una causal. Y no hay plazo para solicitarlo, porque dada la gravedad, se puede solicitar al día siguiente en que se haya aprobado estos hechos graves. El tercero, que es el que les corresponde a ustedes, o el que estamos viendo acá, es el divorcio de común acuerdo. Valga la redundancia, ¿cierto? Porque el nombre se explica por sí solo. Cuando hay acuerdo entre los cónyuges para divorciarse, ambos cónyuges están de acuerdo en ponerle término al matrimonio. En este caso, hay una escritura pública de acuerdo, redactada por un abogado, firmada ante notario, y presentada al tribunal. El requisito de tiempo es de un año desde la separación de hechos. En el caso que estamos viendo acá, ustedes están optando por este tipo de divorcio, por el divorcio de común acuerdo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya. Vamos ahora. La ley de matrimonio civil dice que... Que lo compró ella, con qué lo pagó la casa. Te pediste una plata prestada que nunca la devolviste. Eso lo estoy pagando yo todavía. No me puedes decir que él pagó completamente la casa. Acuérdate, cuando me fui a Viña a trabajar... Trabajaste un año y te cansaste. Yo he ganado con mis hijos y mis nietos, que los he disfrutado. En cambio, tú no. Así como estáis diciendo la verdad aquí, ¿por qué no decir que el hijo es drogadicto? ¡Oh! Ya sabía que iba a sacar el tema. Me deposita dentro del mes cuando él se le da la gana, no cumple la fecha. Yo creo que estamos mal en el sentido de que esa parte yo no vengo. Anda a conocer a tu nieta que está arriba, ¿no? Me pego el sacrificio de mis para acá. Yo le dije, sé honesto conmigo. Ella recibe toda la plata que el gobierno, los bonos, las cosas que le dan. Y yo no recibo nada. ¿Y sus hijos son hijos del presidente de la República? El tercero, que es el que les corresponde a ustedes, o el que estamos viendo acá, es el divorcio de común acuerdo. Valga la redundancia, ¿cierto? Porque el nombre se explica por sí solo. Cuando hay acuerdo entre los cónyuges para divorciarse. Ambos cónyuges están de acuerdo en ponerle término al matrimonio. En este caso, hay una escritura pública de acuerdo, redactada por un abogado, firmada ante notario y presentada al tribunal. El requisito de tiempo es de un año desde la separación de hecho. En el caso que estamos viendo acá, ustedes están optando por este tipo de divorcio. Por el divorcio de común acuerdo. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? Ya. Vamos ahora. La ley de matrimonio civil dice que... Esta escritura pública de divorcio para que sea válida debe estar hecha ante notario por escritura pública presentada al tribunal y debe contener... Si hay hijos menores, debe contener pensión de alimentos, establecer una pensión, fijar una pensión, reiterar la pensión que se está pagando en el tribunal, pero se debe esclarecer qué pasa con la pensión de alimentos. Se debe establecer también qué pasa con la relación directa y regular. ¿Cómo se va a ejercer? ¿De qué curiosidad? ¿En qué forma? Todo. Y la tuición o cuidado personal. Vamos a repartirnos el cuidado de los hijos, tuición compartida. ¿Va a ejercer la madre el cuidado personal? ¿O lo va a mantener la madre? ¿O al inverso el padre? ¿Qué va a pasar? Estos puntos son obligatorios. Obligatorios. No es que... No, no, no. No hablemos de pensión porque ya para qué se lo tenemos resuelto. No, si yo lo presento sin pensión, el tribunal lo rechaza. Si yo no quiero hablar de cómo voy a efectuar las visitas, lo mismo. Debo señalar qué va a pasar con esto. Otro punto. Compensación económica. La compensación económica es el derecho que tiene cualquiera de los dos cónyuges. La ley no especifica género, puede ser el hombre o la mujer, en su calidad de cónyuge. Que es el derecho a que se le compense el detrimento patrimonial o la diferencia patrimonial que se va a producir a raíz del divorcio por haberse dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común. No pudo trabajar o pudiendo trabajar no ganó lo que podía o no se desarrolló profesionalmente por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Se establece una suma de dinero, no es más que eso, que se puede pagar de una sola vez, que se puede pagar en cuotas, que puede consistir en un derecho sobre algo, que puede consistir en transferencia de una propiedad, que puede consistir incluso en retiro de fondos de pensiones. Esto es obligatorio, obligatorio. Puedo también, si considero que hay una similitud entre los dos patrimonios, renunciar a la compensación económica. Pero debo decirlo en la escritura, renuncio a la compensación económica. Estos son obligatorios. Hay un tercer punto, tenemos lo de los hijos, tenemos la compensación y tenemos un tercer punto que la importancia de este punto es que es voluntario. Y eso lo vamos a poner porque no aparece en los textos ni en la ley, pero es voluntario. Si quieren los cónyuges lo resuelven, si quieren no. La diferencia es que si no lo resuelven, el tribunal no va a tocar este punto, que es la disolución de la sociedad conyugal. La disolución de la sociedad conyugal. ¿Puedo yo pactar disolver la sociedad conyugal? Liquidarla. Decir, nosotros mientras estábamos en sociedad conyugal compramos tantos bienes y esto se va a dividir así, ya está. Se disuelve y se adjudica. Si yo no lo hago, va a terminar la sociedad conyugal con la declaración de divorcio, pero no se va a liquidar. Y el tribunal de familia no lo va a liquidar. Yo no puedo demandar ante el tribunal de familia la liquidación de la sociedad conyugal. Es una materia posterior al divorcio que debe revisarse en una sede civil. ¿Estamos claros en el mapa entonces? Ya, estamos en un divorcio, acuerdo. Por lo tanto, debemos ejecutar una escritura pública, que si llegamos a acuerdo se la hacemos nosotros. Y esa escritura pública debe contener esta, pensión de alimento, relación directa y regular, cuidado personal, y debe contener compensación económica. Podemos también, si es que llegamos a acuerdo, hablar de la disolución de la sociedad conyugal. ¿Estamos? Sí. Seguimos. Y retomamos entonces. Entonces, hijos, estábamos hablando que existe una pensión de alimento, que son 160 mil pesos, y yo le decía que es importante que usted, es por su bien, no por el bien de ella, por su bien, se preocupe de que esa pensión esté actualizada, porque las pensiones de alimento se actualizan. Si no está actualizada, en cualquier minuto ya puede pedir una liquidación y le va a saltar un saldo al contra a usted. Y esos saldos en contra son los que dan orígenes a órdenes de arresto, a reclusiones y a cosas por el estilo. No se preocupe de que eso está, y ya está todo al día, entonces no tendría que... No me está entendiendo. Si usted está pagando, desde el año 2011 a la fecha, 160 mil pesos y no los ha actualizado, es muy probable, altamente probable, que tenga un saldo en contra. ¿Era 50 mil pesos cuando comenzó? Y lo otro, que yo resulta que antes yo tenía buen trabajo y ahora ahí le traje los papeles médicos también. Señorita Carmen Gloria, disculpe, no estoy trabajando. Tienes papeles médicos de los achaques que yo también los tengo por edad, y eso no significa que me voy a morir, tengo mi impedimento, que sí no puedo trabajar, porque tengo una estroza en mi espalda, no lo puedo hacer. Desde que me quedé embarazada dejé de trabajar por cuidar a tu hija, a nuestra hija. Ese ya no es mi... ¿No es su problema y es el papá? No, no, es mi parte que yo cumplo con darles la plata a ustedes, y si tú no me dejáis de ver a la niña, de la fecha que estamos... A ver, ¿desde cuándo no la ves? Entonces, ¿de cuándo? Por eso ahí están los padres de carabineros también. ¿Desde cuándo no ves físicamente a tu hija? ¿Desde cuándo? Entonces, ¿qué puedo hacer más yo? Hace muy poco, la veo 20 minutos, después de tres años. Después de tres años. En el verano, cuando iba a la playa con mi mamá, te dije, el año pasado, encontrémonos para que veas a tu hija. Sí, pero si venimos a la otra parte, no venimos a la de la niña. Este año, no, es que tengo el auto malo y no puedo ir a salir de mi casa. Y al final no hay interés. Súper conveniente, caballero. No hay interés. Usted toca el tema y cuando no le conviene el tema, saca que no viene por ese tema. Sí viene por ese tema, le acabo de explicar. Relación directa y regular es tema. Y efectivamente, usted trae unas constancias en Carabineros donde supuestamente no lo han dejado ver a la niña. Y es muy raro que si usted está separado del 2011, las constancias sean de enero, febrero, marzo, abril y julio de este año. ¿Por qué se está preparando para hacerme esto? Este año yo iba a empezar, por la pandemia, no podíamos viajar. ¿Este año iba a empezar a qué? ¿Y en febrero cuando fui a la playa, por qué no la empezaste a ver desde allá? ¿Este año iba a empezar a ver a su hija? Cuando yo estuve allá en cerca tuyo. Es que no podíamos viajar porque yo no me quería vacunar, no me quería vacunar hasta que me estuve quedando. A ver, señora, señora. Pero la pandemia, señor, fue ahora, no fue del año 2011. Pero yo no trabajaba acá, trabajaba para afuera y no tenía tiempo. Entonces, esclarezcamos las cosas, esclarezcamos las cosas. O sea, desde el año 2011, en adelante, usted no veía a su hija porque tenía complicaciones de trabajo. Después, durante la pandemia, porque había pandemia y usted no se había vacunado. Y ahora último, ¿por qué? Porque si no me dejan verla... Ah, no lo dejan ver. Yo jamás te lo he negado. Jamás te lo he negado. No seas mentiroso. Señora, señora, entonces, lo que usted me está tratando de decir es que en 10 años usted ha tenido una serie de complicaciones que no le han permitido ver a su hija. ¿Eso es? Es que si yo... ¿Eso es o no? Correcto. Impresentable. Vergonzoso. Señorita Carmen Gloria, él no dispone de tiempo ni puede viajar, pero sin embargo, él hace una labor en la iglesia donde él viaja para allá, para acá, y en uno de esos viajes, ¿por qué no ha venido a ver a su hija? Porque está clara cuáles son sus prioridades. Pregúntele... Señora, usted señaló, respecto, tenemos la pensión de alimentos, 160, tenemos la relación directa y regular, que aparentemente no hay ningún interés, ni indicios de interés. No hay lazo. El cuidado personal evidentemente lo está ejerciendo usted. Todo el rato. Usted me habló de terrenos, firmas para traspaso. Mire, le explico, él, mientras estuvimos casados, él compró primero un sitio en el 2000... ¿Cuándo contrajeron matrimonio ustedes? ¿En qué año? En el 1987. Ya. El 21 de diciembre de 1987. En el año 2000... O sea, 1998 compró el primer sitio, en San Bernardo, lo cual significó que él, por pagar ese sitio de a poco, con oportunidades que le dieron e invertir, a mí me faltaban muchas veces cosas. Yo pasaba necesidades. ¿Usted está casada conyugal? Sí. Después, en el 2008, compró el otro sitio del lado. Yo le digo, viejo, ¿para qué otro sitio? No, es que esto, que esto, otro. Nuevamente lo compró y ahí yo trabajaba a par con él en el sitio. ¿Con quién lo compré? ¿Con la sociedad mía? No. ¿Con quién lo compré? O sea, me refiero a mí, con el matrimonio de nosotros, y te pediste una plata apuntada que nunca la devolviste. ¿Con quién lo compró, caballero? Con un hermano de la iglesia. Era para... ¿Aparecen los dos en la escritura? ¿Ah? ¿Aparecen los dos en la escritura? No. ¿Entonces lo compró solo? Él me pasaba la plata y yo tengo que... Esos arreglos no tiene ningún... De nada. Ninguna validez. Señora, si hablamos todos juntos y usted grita de forma continua, no nos vamos a entender jamás. Ya. Si usted le prestó plata, su amigo de la iglesia, el sacerdote de la iglesia o quien sea, pero quien firma la escritura es usted, para la ley el único que compró es usted. Los enredos que usted tenga o acuerdos que tenga privados no tiene... Es que tengo papeles firmados yo de eso. El único papel que indica quién es dueño de una propiedad es la escritura inscrita en el conservador de bienes raíces. Nada más. Ya. Si en esta escritura aparece usted como único dueño, usted es el único dueño. El asunto es que él, en esos sitios, construyó departamentos y él ha tenido desde ese tiempo, desde 2011, 2012, arrendados. Más o menos, saqué la cuenta yo, entre 10 a 12 arrendatarios, porque los terrenos son grandes, y lo cual yo no he percibido nada de eso. Cuando él se fue a la playa yo le dije, dame un arriendo y yo me encargo de supervisar el asunto. Nada. Cuando a él lo asaltaron en su casa y le pegaron, se fue a mi casa, yo lo cuidé. Después fui a trabajar una semana en ese departamento para poderlo arrendar. Aquí está la escritura de ese departamento, adquirido el 26 de marzo del año 2008, y el adquiriente es don Juan. Nadie más, solo usted. Y aquí está el segundo sitio, que es del 19 de octubre del 2004, y también cuyo adquiriente es don Juan, y nadie más que don Juan. Y como están casados en sociedad conyugal, y ambos sitios fueron adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, ambos son de la sociedad conyugal. ¿Hay algún otro bien? Sí, está la sepultura que fue comprada en el año 2010. 25 de septiembre del 2008. Bueno, más o menos en esa fecha. Y la compradora es... Vendedora. Eso es una gran mentira, porque eso lo estoy pagando yo todavía. No, está pagado. Entonces, de ahí la estoy pagando. Yo tengo los vouchers de esos. Y ahí mismo, si no me equivoco, está... La mantención la pagas tú, porque la escritura... Tú me dices, me mandaste la plata, yo fui, pagué los derechos... Señora, esté pagada en su totalidad, o esté pagado un cuarto, o un 25%, como lo quiera llamar, da lo mismo, la parte que esté pagada, ingresa a la sociedad conyugal. La escritura la firmé yo. Da lo mismo que parte esté pagada o que parte esté deudada. La parte que está pagada ya pertenece al patrimonio de la sociedad conyugal. Si es que el comprador... Aquí está. Sí, la escritura la firmó usted, pero es parte de la sociedad conyugal también. Ya, y en el año... Ya, tenemos dos sitios y un... O sea, dos sitios en San Bernardo y una sepultura. ¿Algo más? En el año 1995... La casa de Puente Alto. La casa donde yo vivo actualmente, que la obtuve por medio de crédito hipotecario. Mientras yo trabajaba, me descontaban todos los meses y yo después pedí préstamo para poder ganarme subsidios. Y además de eso, está el terreno que compró en la playa, que jamás se lo han regalado. Jamás se lo han regalado porque fui con nuestro hijo a hacer los trámites y fue a San Antonio a inscribirlo. Ya, caballero, cuénteme ese terreno en la playa. ¿Qué pasó? Lo compré... ¿Ahí donde vivo yo? Ya, ¿en qué año? Señora, las preguntas las hago yo. Da lo mismo. ¿Qué parte esté pagada o qué parte esté deudada? La parte que está pagada ya pertenece al patrimonio de la sociedad conyugal. Si es que el comprador... Aquí está. Sí, la escritura la firmó usted. Pero es parte de la sociedad conyugal también. Ya, tenemos dos sitios y un... O sea, dos sitios en San Bernardo y una sepultura. ¿Algo más? En el año 1995... La casa de Puente Alto. La casa donde yo vivo actualmente, que la obtuve por medio de crédito hipotecario. Mientras yo trabajaba, me descontaban todos los meses y yo después pedí préstamo para poder ganarme subsidio. Y además de eso, está el terreno que compró en la playa, que jamás se lo han regalado. Jamás se lo han regalado porque fui con nuestro hijo a hacer los trámites y fue a San Antonio a inscribirlo. Ya, caballero, cuénteme ese terreno en la playa. ¿Qué pasó? Lo compré... ¿Ahí donde vivo yo? Ya, ¿en qué año? Señora, las preguntas las hago yo. En el 16, parece. Ya, fue durante la vigencia del matrimonio. ¿Pero qué pasó con ese terreno? ¿Está el hombre suyo? ¿Lo compró usted? Lo compré yo y vivo ahí yo. Ya, o sea, ese terreno también es parte de la sociedad conyugal. Entonces, la pregunta mía, que yo como ella dice que pidió un crédito infotecario, que lo compró ella, con qué lo pagó la casa, si la casa en la que trabajaba era yo. Yo tengo las liquidaciones del banco. Yo tengo los papeles que tengo que ir a retirarlos porque pedí todos los préstamos, le puse hasta un negocio y tengo testigos. Entonces, ella cerró el negocio porque no tenía carácter para atenderlo. Señorita Carmen Gloria, él es cierto que puso un negocio en la casa. Entonces, esa parte yo la tengo que le justifique y que le muestre quién tiene la chequera de lo que pidió los créditos para pagar la casa. Ya, y la chequera de la propiedad también las tengo yo. Estimadas, las casas, los terrenos de San Bernardo son similares, de similares características. Sí, son los uno al lado del otro. Ya, o sea, deberían tener más o menos las mismas dimensiones, los mismos valores, todos más o menos parecidos, ¿no? Ya. Y no me puedes decir que él pagó completamente la casa. Acuérdate cuando me fui a Viña a trabajar 12 días porque tú estabas sin trabajo. Trabajaste un año y te cansaste. Teníamos que pagar dividendos. Los pagaste tú. Cuando iba a trabajar allá a Providencia, sin contrato, porque en ese tiempo la gente no te hacía contrato. Cuando trabajé de enfermera y ahí quedé embarazada y dejé de trabajar. ¿No te acuerdas cuando te dejaba todo el fin de semana a mi hijo solo por ir a trabajar? Porque tú te preocupabas de una parte de la casa. Debería pedir los papeles como lo adquirió la casa y mostrar los recibos. Yo tengo con qué mostrarlos porque yo pagué la casa. Ella se inscribió en la cooperativa. Ella trabaja, él pagó la casa. Ella se inscribió en la cooperativa. Acuérdate que hiciste una ampliación y la arrendaste. Yo porque yo pedí los créditos. La arrendaste y con ese arriendo se pagaba el dividendo. No, ¿para qué mentir? ¿La arrendaste o no la arrendaste? No querís perder ni pan ni pedazo. ¿La arrendaste o no la arrendaste? No querís perder ni pan ni pedazo. Pero mírame, mírame, mírame. Dime, yo he sido honesta contigo. Me da pena mirar. ¿Qué? Me da pena. A mí me da más pena porque has sido una persona mentirosa toda la vida. Y ahora que vas a la iglesia ni siquiera te ha cambiado la mentalidad. ¿Sigues siendo el mismo exactamente el mismo? No, si no tiene que ver una cosa con la otra. No, claro que tiene que ver. Señorita Carmen Gloria. Y él hace un tiempo atrás me dijo que él se había comprado otra casa en la playa. Yo no sé si será así. Y tiene un negocio que lo trabaja con la otra mujer. Entonces, dígame. Eso tampoco está en nombre de ella. Pero tú trabajas con ella. A eso me refiero. No digas que no tienes trabajo. Yo trabajé con ella. Es una cosa que está independiente. Porque tú toda la vida has trabajado de forma independiente. Eres gafete y ganas buena plata. Usted no tiene nada que ver con ese cuento. Esos ya son 11 años perdidos. No, pero es que no seas mentiroso. Se honesto. Esos años son perdidos, señora Teresa. Son perdidos. No importa. Y quédese. Yo he ganado con mis hijos y mis nietos que los he disfrutado. En cambio tú no. Porque ni siquiera te dignaste a conocer a tu nieta hace dos semanas atrás. Pero así como estáis diciendo la verdad aquí, ¿por qué no decís que el hijo es drogadito? Oh, ya sabía que iba a sacar el tema. Mi hijo se fuma sus pitos marihuana. Yo jamás lo... Pero tiene su profesión, tiene su auto, trabaja. Caballero, ¿cuánto podría llegar a costar esa propiedad del tabo más o menos? ¿Perdón? ¿Esa propiedad del tabo cuánto podría llegar a costar más o menos? Podría estar costando, ¿a dónde está? 25 palos. Pueden proseguir con su conversación amigable que tienen ahí. Yo aquí a lo que vengo, que yo quiero la... Y que quiero que venda la casa que está en Puente Alto. Y de ahí toquemos la parte... Yo le firmo el tiro los papeles y firmamos los otros de las casas que las quiero vender. ¿Cómo fue? A ver, repítamelo. Los papeles, el divorcio que yo le estoy pidiendo por la casa de Puente Alto. Porque esa casa la regularicé. Yo pagué, yo tengo cómo comprobar. Hablé con los patrones que trabajaba y me dieron una autorización que sacaron. Qué mentiroso, que eres mentiroso. Trabajaba dos años y pasaba un año sin trabajar. Trabajaba en 6 y M, señorita, años en la cafetería, años. ¿Usted cree que va a pagar una persona que trabaje día por medio en una casa? ¿Va a pagar 160 lucas o 200? No, porque los dividendos no se terminaron pagando en ese valor. Y los dividendos se terminaron de pagar en el año 2006. Porque si no trabajó nunca, lo que hizo ella, ella consiguió meterse a la cooperativa. Que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos. Separados hace 11 años. Un padre que definitivamente no tiene ningún compromiso moral o emocional con sus hijos. Menos con su hija menor, que es la que más necesita por la edad que tiene. Pero que ha cumplido sus obligaciones. Y eso quizás sea la razón de la rabia de doña Teresa. Pero llama la atención el nivel de discusión para la cantidad de tiempo que llevan separados. Además, sacándose en cara deudas de hace 11 años atrás. Es que acá no se ha roto el ciclo. Y ese es el gran problema. Bueno, esta pareja estuvo 24 años juntos. Mucho tiempo. Hubo violencia. Y sin embargo, la violencia intrafamiliar que ellos mismos vivieron ni siquiera la veían. Cuando yo hablo con ellos, los dos me dicen, no, acá nunca hubo violencia. Esa fue violencia cruzada, ¿no? Porque fue violencia cruzada. Y después de un tiempo empieza a aparecer esta violencia. Después de conversar un rato, empieza a aparecer. En donde Juan me dice, no, si en verdad yo sí era violento. Eso lo asume. En donde la señora Teresa me empieza a decir, mira, sí, no había violencia, pero había cachetadas, empujones. Violencia en sí. ¿Qué rompe en parte este ciclo? Fue que los hijos mayores empiezan a crecer, llegan a la adolescencia, y incurren en conductas. El chico creo que tuvo una adolescencia más difícil, una hija queda embarazada. Y eso aumenta estos índices, hace que se empiece a ver y se rompe, pero nunca 100%. Ellos en el 2014 tuvieron un tiempo juntos, volvieron por un par de meses. Ellos hasta el día de hoy, lo mismo que cuenta la señora Teresa, don Juan llega a la casa y ya le sirve 11. Después de haber pasado tres años sin verse. Ellos siguen apareciendo en una relación tremendamente simbiótica, donde don Juan no tiene contacto con ninguno de sus dos hijos mayores. Habla muy esporádicamente con las 16 años. Sin embargo, la señora Teresa tiene un contacto constante por teléfono. Acá el ciclo sigue. Cuando la violencia no se corta, simplemente se transforma, muta, va cambiando, pero sigue estando la colusión entre ellos dos. Y por eso es que vemos la demencia con la que pueden seguir discutiendo después de 11 años. ¿Cómo se termina con esto? Hay que hacer un corte real. Hay que definitivamente asumir este corte, hacer el rito y empezar una nueva forma de vida. Y para eso sería ideal que los dos hicieran un tratamiento, por supuesto. Acá no lo pasaron nada de bien. La señora Teresa todavía no ha podido rearmar su vida, está dedicada a sus hijos. Pero le ha costado mucho. Acá estamos hablando de que cuando hay violencia y la violencia se empieza a normalizar, pasa a ser cruzada porque ya pasa a ser casi que el pan de cada día. Pero acá sí hubo procesos violentos. Sí hubo procesos violentos no solamente con la señora Teresa, también con el hijo de ellos, cuando él era adolescente. Acá lo pasaron muy mal y aprendieron a defenderse prácticamente a esta mamá y a estos hijos con dientes y uñas, como se dice, simplemente perpetuando un ciclo. Es muy probable que eso nuble un poco la razón, o más que un poco, y les impida terminar civilizadamente este divorcio. Por eso es que es importante, muy importante, hablar y comprender lo que está hablando Pamela. Porque a mí me queda solo tratar un punto, que si llegamos a acuerdo, esto termina en un divorcio. Y se pone punto final a esta historia. Pero si para ustedes la prioridad es seguir discutiendo, por esta simbiosis que explica Pamela, si ustedes no son capaces de despejar la razón por la rabia que se tienen y por las ganas que se tienen de seguir debatiendo, no voy a sacar nada con ir a la bizarra y explicar estos puntos, porque van a seguir discutiendo y van a dar vuelta a esto, van a seguir discutiendo y finalmente, Pamela, los perjudicados van a ser los hijos. Los hijos y ellos mismos. La vida que han forjado a raíz de esto es una vida en donde no han logrado soltar. Sobre todo la señora Teresa. Don Juan tiene una nueva pareja, está reconstruyéndose y si bien no ha hecho un tratamiento ni para su violencia ni para su alcoholismo, la iglesia lo ha ayudado. Sin embargo, la señora Teresa se ha mantenido en una suerte de status quo. Por eso son estos comentarios que ella ha estado haciendo contentamente, que yo ni siquiera los he recogido, pero los he escuchado. ¿Vas a hacer con tu propia pareja lo que no hiciste conmigo? Obvio, si por eso no están juntos. ¿Ahora te das gusto y ya antes no? O sea, como comparando todavía el antes y el después, que no debiera ser tema para ella. Porque ella no ha hecho el camino. Es una mujer que después de la violencia que vivieron, después de su separación, se ha dedicado completamente a sacar adelante a sus hijos. No se ha reconstruido ella como mujer. Y para la señora Teresa hay una frustración tremendamente potente en donde ha sido difícil, ¿no? Tener que lidiar con todos los problemas de salud, emocionales y todo lo que implica hacerse cargo a los hijos solas. Y sobre todo económicamente. Me ha costado mucho. Ella dice económicamente. Ella recibe toda la plata que el gobierno, los bonos, las cosas que le dan y yo no recibo nada y resulta que ella... ¿Y sus hijos son hijos del presidente de la república? ¿Ah? ¿Sus hijos son hijos del presidente de la república? ¿A esa...? Es su obligación, caballero. Si el gobierno o el Estado le puede dar ayuda a la señora, bienvenida sea. Usted también seguramente ha tenido alguna ayuda o ha podido postular como cualquier otro ciudadano de esta república. Esa no es la obligación de la que estamos hablando. De la que estamos hablando es la obligación como padres. Y la obligación como padres, señor, no se restringe a pagar una pensión de alimento. También tiene que ver con el acompañamiento y la crianza. Y en eso usted está en deuda profunda. A lo menos con su hija de 16 años. No me voy a remitir a los otros dos porque ya son lo suficientemente adultos y seguramente ya lo han juzgado más duro que cualquier tribunal. Pero tiene una hija de 16 a la que usted solo ha dado excusas para no mantener relación con ella. Ese sí es su problema. No del Estado ni del gobierno de turno. Señorita Carmen, Gloria, disculpe. Mi hija durante la pandemia empezó con crisis de pánico. La llevé al médico, empezó con una anemia muy fuerte. Tuve que costear todo particular porque el consultorio no estaba atendiendo como normal. Producto de eso, psicóloga, lo cual yo lo pagaba semanalmente 15 mil pesos. Tengo todas las transacciones y yo lo pude hacer porque yo recibí el 10%. Porque como él dice que yo nunca trabajé, yo sí trabajé y tenía fondos. Después de eso, mi hija este año presentó unas ne del terror que también, cremas caras, bloqueadores caros. No, podríamos hacer una lista infinita, señora. Los hijos tienen necesidades infinitas. Tú hablaste además con esta niña de 16 años. Esta ausencia del padre, ella da signos de estar complicada con esto, ¿no? Ella no conoce lo que es tener un papá. Ella cuando tenía cuatro años, este papá desaparece prácticamente de su vida. Ella ha hecho la pega. Uno dice que la personalidad se configura alrededor de los 18 años. Sin embargo, cuando hay personas que crecen antes y acá hubo una terapia y ella hizo todo ese proceso. Y ella, en su terapia, y me permito decirlo porque me autorizó, tocó este tema. Y ella ya decidió. Ella tiene contacto con el papá. Desde que el papá reapareció, por así decirlo. Ella habla por teléfono con él y decidió hablar por teléfono con él porque es su papá. Y uno le contesta el teléfono al papá. O más bien, porque ella lo llama para saber cómo está, porque dice que no es el papá el que la llama. Pero el vínculo emocional ella ya lo cortó. Es como un familiar lejano. Es un familiar lejano. Ella ya lo entendió. Ella ya lo sanó. Lo hablamos largamente y de verdad que se nota que fue tratado en terapia este tema porque ella lo tiene resuelto. A sus 16 años ella ya entendió que en buen chileno no podía seguirle pidiendo penas al olmo, que este es el papá que tiene, que esta es la vida que ella tiene y que ella creció con esta configuración familiar. Acá, a este otro lado, la señora Teresa ha configurado una familia tremendamente cercana. Solo le falta estar bien a ella. Tiene hijos que están siempre en constante contacto con ella, que se llevan bien entre ellos, que tienen las discusiones de hermanos que tiene todo el mundo. Pero ella ha logrado sacar adelante a sus tres hijos. Tal como dices tú, solo le falta ahora darse cuenta que ella también tiene que hacer esa pega por ella misma. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Voy a ir entonces a explicarles este último punto. Que si llegamos a acuerdo, podemos redactar una escritura pública de acuerdo de divorcio, presentarla al tribunal y que esta historia tenga un punto y final. Necesito para eso que pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Los puntos que nos exige la ley en la escritura. Pensión de alimento, tenemos 160.000 pesos que se ratifican en la escritura. Relación directa y regular, acordar libremente con la niña, porque aparentemente no hay mucho interés del padre. Tuición, se mantiene en la madre como siempre ha sido. Compensación económica, les preguntaré en su minuto. Vamos a hablar acá de la sociedad conyugal y su disolución. Me nombraron ustedes bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal. Que eso es lo que hay que sumar y dividir por dos. Tenemos terreno en San Bernardo, adquirido el primero en el año 1998. Otro terreno también en San Bernardo del año 2004. Un terreno de nuevo en la comuna del Tavo. Una sepultura. Y una casa en Puente Alto. ¿Eso es? ¿Está todo acá? Sí. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Tazar todo esto. Ver las tasaciones aproximadas para establecer cuánto vale cada cosa y poder separar mitad y mitad. Una vez que tenga establecido cuánto es la mitad de cada uno, puedo adjudicar hasta equiparar los montos. Partamos. Terreno de San Bernardo, ambos son idénticos terrenos. La tasación fiscal es de aproximadamente 17 millones y la tasación comercial es entre los 38 y 45 millones. Entonces, tomamos el máximo. Estamos haciendo un aproximado. Esto no va a ser definitivo. Vamos a tomar el máximo de tasación. 45 millones. Los dos son idénticos, por lo tanto cuestan lo mismo. 45 millones. Terreno del Tavo. Del terreno del Tavo tenemos el avalúo fiscal. Que el caballero, además, del terreno del Tavo, el avalúo fiscal son... Oh, me pillaron los... 991 mil 934 pesos. La vista casi me falla. Un millón de pesos. Y el caballero, voluntariamente, le pregunté cuánto podía llegar a costar y él, lejos de tratar de bajar el precio, dijo 25 millones, eso cuestan. 25 millones. No tengo el valor aproximado, pero sí puedo señalar que el contrato firmado por la escritura dice que vale 2 millones de pesos. La casa de Puente Alto. La casa de Puente Alto, tenemos acá, que tiene una tasación fiscal de 39 millones 760 mil pesos. Y el avalúo comercial máximo, igual como hicimos con los anteriores, es de 113 millones. Esos son los valores que tengo. Si uno toma todo esto... Y suma 45 más 45 más 25 más 2. Aquí, 117 millones de pesos. Eso hay ahí. Hasta ahí. Más los 113 millones de la casa. Así estamos. Tenemos que sumar un nuevo antecedente que ustedes no han considerado y para eso traje la escritura de adquisición de la casa de Puente Alto. Que ustedes debatieron si el crédito lo había pagado no sé quién, si lo tomaste tú, si te di plata, si no te di plata, que te pasé, que no te pasé, etcétera, etcétera, etcétera. Bien irrelevante la discusión, porque la cláusula trigésima segunda del contrato de compraventa firmado, además, por doña Teresa dice que esta propiedad se adquirió bajo el artículo 150 del Código Civil. Esto quiere decir que esta propiedad, y solo para esta compra, ella es considerada separada de bienes, ingresando esta propiedad a su patrimonio reservado. Es solo de ella. Pero sí, la gloria. Espéreme, déjame terminar. Es solo de ella. Por eso dije que, por favor, me pusiera mucha atención, porque aquí hay puntos súper relevantes. Esto es solo de ella. Dice que esta propiedad se adquirió bajo el artículo 150 del Código Civil. Esto quiere decir que esta propiedad, y solo para esta compra, ella es considerada separada de bienes, ingresando esta propiedad a su patrimonio reservado. Es solo de ella. Espéreme, déjame terminar. Es solo de ella. Por eso dije que, por favor, me pusiera mucha atención, porque aquí hay puntos súper relevantes. Esto es solo de ella. Por otro lado, durante toda la vigencia del matrimonio, y esto es importante que lo entendamos también en su casa, porque hay proyectos de ley que se discutan en nuestro Congreso, y es importante que estemos informados para que entendamos esta información. Durante toda la vigencia de la sociedad conyugal, el marido es el administrador de la sociedad conyugal. Entonces, el marido tiene todo el derecho, porque la ley se lo entrega, no estoy hablando de que sea lo justo ni lo que corresponde, sino que así es hasta el día de hoy, a arrendar su bien propio y percibir ese arriendo. A arrendar otra de las propiedades de la sociedad conyugal, invertir, pedir crédito, comprar, vender, es el administrador de la sociedad conyugal. Y un administrador bien especial, porque la ley, como nos considera a las mujeres casadas en sociedad conyugal, incapaces relativas, la mujer, en este caso, que no ocurre así en una sociedad civil, no tiene ningún derecho a pedir cuentas sobre esa administración, salvo que haya una declaración de interdicción. Entonces, la administra como quiere, ya hace lo que quiere. Lo que él haya hecho durante toda la vigencia del matrimonio, que usted le reclamaba, que cobraste, que arrendaste, que no me diste, que... La ley le otorgaba, o lo otorga actualmente, ese derecho. No hay nada que reclamar. ¿Ni un derecho a que me diera algo de arriendo? Ni un derecho. Él es el administrador de la sociedad conyugal y él administra como quiere. Y lo que uno tiene como derecho hasta el día de hoy, es interponer una demanda por pensión de alimento que usted le interpuso y el caballero está al día. O sea, se acabó nuestro derecho a reclamar. Esa es la situación actual de las mujeres casadas en sociedad conyugal. Absolutamente arcaica y fuera de nuestros tiempos. Dado eso, ¿qué debiera pasar aquí? Que estos 113 millones no entran a la sociedad conyugal. Son de ella. Y los 117 serían de la sociedad conyugal. Pero eso hay que sumarlo con otra disposición legal. Una vez terminada la sociedad conyugal, yo tengo como mujer, beneficiada por el artículo 150, tengo que elegir o sumo este bien a la sociedad conyugal o renuncio a los gananciales de la sociedad conyugal y me quedo con mi artículo 150. No son las dos cosas. No me puedo quedar con estos 113 y además decir quiero la mitad de acá. Eso, no. O es uno. O es el otro. O lo otro. Ni siquiera el porcentaje. Nada. O es uno o lo otro. 230 acá y 115 acá. Ya. O se queda con los 113 millones y se queda con su casa. Mantiene su patrimonio reservado. Renuncia a los 117 y el caballero se queda con todos estos otros bienes que suman 117, los que estaban ahí. O se va a un juicio de partición por 115 millones que en el fondo son por 2 millones más. Y va a tener que vender su casa, salir de su casa y liquidar todos los bienes. Por supuesto que eso yo no lo quiero porque siempre he velado por el bienestar y el techo para mi hija, menor de edad. Qué bueno que esté pensando pragmáticamente desvinculada de la rabia o de la ira y pensando en lo que es conveniente para usted. Porque si yo fuera su abogado, solo su abogado y me preguntara qué es lo que le conviene evidentemente lo que le conviene es mantener su patrimonio reservado quedarse con su casita tranquila firmar el divorcio ratificar los alimentos que tiene la relación directa y regular ni tocarla porque el caballo tampoco tiene mayor interés y renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal. Y él se queda con los dos terrenos en San Bernardo los del Tabo y la sepultura. Y se acaba esta historia. ¿Le parece? Sí. ¿Dónde firma? Ya no hay nada más que pelear. No vaya tan rápido porque falta un punto. Ya estamos metidos. Compensación económica. Sí. Es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges para que sea compensado. Eso yo lo voy a pedir. Y ahí usted podría, caballero, adjudicarle alguno de los bienes que tiene en la sociedad. La mitad de uno. ¿La mitad de cuál? De cualquiera de abajo y firmo el tiro. Vamos por allá de nuevo. ¿Cuál? El de los 25. ¿El terreno del Tabo? Sí. ¿Se lo entrega a la señora? Sí. ¿En compensación económica? Correcto. Perfecto negocio, señora. ¿Completo? ¿Completo, pues? Completo. ¿Con casa y todo? Bueno, no va por la casa, no. Si es un terreno pelado. ¿Y cómo se...? Es un terreno pelado. ¿Cómo le va a dejarle la casa? ¿Qué casa le haga una casa? No puedo. ¿Cómo le va a dejar una casa? ¿Usted quiere que le construya una casa ahí? No, porque él tiene su casa ahí. Es un terreno pelado. Esa es mi pregunta. Es un terreno pelado que hay una media agua ahí. Una media agua. Ah, ¿y la media agua se la quiere llevar? No, pero si está que cae sola. Mentira, tiene una buena casa. Bueno, da lo mismo. ¿La deja con esa media agua que dice usted que está mala ahí? Sí. O sea, ese terreno del Tabo tal como está. Sí. Igual, así. Sí. Se lo entrega a la señora en compensación económica. Sí. Ya, estaba buenísimo, señora. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a redactar un acuerdo de divorcio donde vamos a establecer que ustedes llevan más de tres años separados de hechos sin que hayan reanudado la vida en común, que solo tienen uno de sus hijos menor de edad, de 16 años, con respecto al cual se ratifica la pensión de alimentos fijada por el tribunal y la relación directa y regular queda a convenir libremente entre los padres. Que el cuidado personal de la hija la mantiene la señora. Correcto. Que la señora mantiene su patrimonio reservado y renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal, manteniendo, por tanto, en su patrimonio la casa ubicada en Puente Alto y manteniendo en tanto el caballero los dos terrenos de San Bernardo y la sepultura y que se entrega a título de compensación económica en favor de la señora el terreno ubicado en el tabo que se individualiza en la escritura. Y con esto, cerramos la sesión. Gracias. Ver a tus hijos con sus dientes alineados es una gran razón para sonreír. Súmate al millón de pacientes que prefieren uno salud dental. Instalación de finillos metálicos en hasta 12 cuotas de 29.165.000 pesos. Agenda llamando al 600-707-1010 en unosalud.cl Y hemos llegado por fin a Arica. Una fría mañana para conocer a Catalina, que está impactando la vida de muchas mujeres acá, pero también a lo largo de todo el país. Ya van a ver su historia. Por fin vamos a conocer a Carmen Gloria, donde voy a poder contarle un poquitito lo que yo hago como maestra de artes marciales, donde a través de la defensa personal empodero a mujeres, tanto de mi región como Arica y Parinacota, y a lo largo de todo Chile y también en forma internacional. Nos vemos. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, bienvenida a nuestra región. ¿Están ricos los jugos? Sí, está rico el juguito. Nos han regaloneado harto aquí en la telarica. Qué bueno. Mi querida, vengo a conversar contigo, porque me han contado mucho de la tremenda obra que tú realizas acá en Arica. Cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas acá? Bueno, yo soy maestra de artes marciales desde hace muchos años. Llevo más de 30 años en las artes marciales. Y me especialicé en la defensa personal. Primero empecé a incursionar la defensa personal policial y hoy día ya estamos en la defensa personal para la mujer. ¿Y esos talleres son para todas las mujeres de qué edad? La arte marcial en sí y la defensa personal en sí son para todas las edades. Pero yo me focalizo en los talleres que son gratuitos para las niñas que son de 14 años hasta mujeres. Tengo una alumna que tiene 86 años, que ustedes la van a conocer. ¿86? O sea, no hay límite, ¿verdad? No, no hay límite. ¿Cualquiera puede aprender? Sí, es cualquiera y la que tenga ganas. Nada más. Está el taller abierto, es gratuito. ¿Cómo lo organizamos? Con juntas de vecinos, con dirigentes. Me contactan de cualquier parte de Chile. ¿Por qué consideras que es importante la defensa personal para las mujeres? Porque la defensa personal, aparte de desarrollarte la personalidad, te desarrolla la autoestima y te activa las alertas. Me imagino que has escuchado críticas también de decir, es como repeler la violencia con más violencia. Sí, muchas veces. Porque la defensa personal no es violencia. La defensa personal solamente son técnicas cuando tú no tienes otra herramienta para defenderte. La defensa personal no es ir en la vida golpeando o amenazando, intimidando a las personas. No es volverse un matón. No, no es matonaje. ¿Y cuál es la mayor razón por que las mujeres te buscan? ¿Sólo por aprender un arte marcial o hay un trasfondo más importante? Es que hay como un enganche. Yo hago técnicas de defensa personal a mujeres que han vivido violencia o están viviendo violencia doméstica. Y es ahí donde yo genero redes. Las personas que tengan, por ejemplo, algún tema de violencia intrafamiliar, activamos los protocolos de redes, las derivamos a Cernamec, las derivamos también a redes de apoyo. O sea, es un trabajo integral. No solo la terapia o la clase, el taller, sino que además toda la ayuda que necesitan. Y lo importante es que la mujer comprenda que para eliminar la violencia intrafamiliar tenemos que empoderarla. Y para empoderarla es fundamental la defensa personal, porque te ayuda a un desarrollo de tu autoestima, de tu desarrollo personal y de poder cruzar la barrera que es, yo siempre digo, la barrera de la puerta de la casa. Porque es increíble que el miedo siempre va a estar. Me encantaría verte en terreno. Vamos, te invito. Ver todo esto que me cuentas en vivo y en directo. Te invito ahora a conocer a algunas alumnas, ojalá hayan llegado. Vamos a ir a la playa donde hacemos clases aquí mismo y para que conozca un poco mi trabajo. ¡Vamos, pues! ¡Feliz! ¡Vamos! Siempre me he sentido orgulloso de mi señora del día que la conocí, para saber, porque me encanta eso que le enseñan las demás mujeres salir de la violencia, por eso estoy muy orgulloso de ella. Oye, Cata, ¿cómo llegaste a ser sensei? Es una historia bien especial, porque yo a los 11 años, antes de los 11 años era bailarina de ballet. De repente, por una situación personal, y decidí, aprovechando que mi padre era artista marcial, me metí en lo que es las artes marciales. Toda mi vida me ha acompañado en mis procesos más difíciles que he recorrido. Desde mi experiencia personal, hasta cómo criar a mis hijos. Yo estoy casada en segunda anuncia, y antes de mi esposo, me tocó bien dura la tarea, viví mucha violencia en todo sentido de la palabra, y creo que la defensa personal a mí me empoderó, me ayudó a salir de eso. Y siento que es como mi canje a la vida. Yo pude haber muerto, pude haber estado quizá en qué condiciones, pero tuve ese canje, y ese canje es el que trato de devolverle a las mujeres. ¿Es eso? Es eso, es devolver a la vida, porque la verdad que la vida a mí me dio la oportunidad de vivir. A mis 82 años, estoy feliz con haber conocido a Catalina, nuestra maestra de defensa personal, porque nos ha favorecido mucho. La actividad que tenemos es preciosa, valorable, y nos da ganas de vivir. ¿Será que por eso para ti fue como una forma de renacer, después de una historia que tú querías dejar atrás, después de tu primer matrimonio, el que no sea un ejercicio, una defensa, sino que tenga toda esta cosa mística, toda esta cosa más espiritual? Sí, yo creo que donde vi mis procesos, vi lo que podemos lograr hacer y lo que podemos llegar a hacer como mujeres, y sobre todo la importancia de estar empoderadas. Yo creo que de ahí parte, y para mí fue fácil, o sea, no fue fácil la vida, pero fue fácil entender y comprender la necesidad de enseñar y de que las mujeres comprendieran la fuerza que podían tener al saber defensa personal. Que se pudieran empapar con lo que era la defensa personal y darse una oportunidad a ellas, tener una herramienta de superación. Por eso le hice como un plus, aparte de lo que yo hago, estudiar. Muy bien. Me puse a estudiar para poder entender lo legal y entender las redes de apoyo. ¿Crees tú que toda tu historia de vida cobra un sentido cuando tú decides dedicarte completamente, casi 100%, a este trabajo? Siento que la vida nos pone a prueba, para demostrarnos a nosotras mismas lo que podemos llegar a ser. Porque digo, si no hubiera vivido esto, quizás no lo hubiera comprendido como lo comprendo hoy. Siento de que hoy día tenemos que empoderarnos positivamente. Sí, yo viví una historia negativa, pero ¿cuál es mi mensaje para las mujeres? Yo pude, no teniendo a mi madre, a mi padre, hermanos, tíos, una vecina. Bueno, una vecina me ayudó a salir de ahí, pero de ahí seguí sola. Me faltó terapia, me faltaron muchas cosas que hoy día hay, pero a mí me ayudó la defensa personal. Ya, Cata, aquí están tus chiquillas. ¡Hola, chiquillas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Me dijeron que aquí vamos a aprender a defendernos. Así que yo me subo a la clase. ¡Bien! Catalina es una de las cientos de historias que conocemos de mujeres resilientes. Mujeres que ante la crisis han tenido que reinventarse y salir adelante. Algún día, ojalá algún día, no sea necesario llegar tan profundo, a tanto dolor, para poder renacer. Mujeres como ellas impactan en la comunidad, deciden hacer su misión en la vida, evitar que otras mujeres sientan el mismo dolor. Y es un orgullo poder presentarlas y acercarlas a ustedes, para que sean una inspiración y un impacto en su propia vida. ¡Gracias! ¡Gracias!